hola jóvenes y jugadoras y bienvenidos a mi canal darchi que no soy a este capítulo 284 de los 7 pecados capitales y tíos y los 7 pecados bien bueno ya que se va tío vamos a darle caña a ver qué mierda podemos hacer aquí hoy no sé haremos poca cosa vale porque como no hay nada contenido nuevo en lo que se refiere a historia y cosas así pues eso ayer no hice lo de los cuatro diamantes de las dos historias estas que hay no las hice porque me puse a farmear para intentar sacar el logro bueno los logros que me faltan para conseguir los 30 diamantes entonces estuve farmeando y no dice lo otro hoy me tendré que poner porque si no los voy a perder cómo sigue así a ver que tengo toda la semana hasta el martes que viene pero bueno cuanto antes lo haga antes me lo quito de encima vale vamos al lío que vamos a hacer hoy bueno me saqué ayer jugando en el fuerte folgres por suerte me salieron dos colgantes ssr no sé cómo lo dice pero me salió de suerte completamente por lo que puedo subir al personaje que sacamos ayer a nuestro querido gloxinia a ur y volver a tener toda la plantilla ur de nuevo 7 así que vamos a hacer pero ya de cabeza eso es lo principal ahora mismo y subiremos pues a dos personajes de estrellas como siempre y poco más si es que no hay mucho más que hacer por desgracia hoy miran cambia el árbol de sitio esto es lo que os dije ayer que estaba allí que lo vi de milagro si recordáis que fue porque me pasé por allí y vi el árbol y me acerqué y salió lo de hay algo que en este árbol y dije yo estoy esto por seguro que hay un montón de gente que no lo vio que no no se cosco y por eso lo han cambiado de sitio es que normal que estamos mal sitio puesto tío ese árbol y lo han puesto aquí para que la gente no vea nada más entrar y vea vez que le sale aquí la cajita para que la gente coja porque estaba aquí ayer aquí estaba aquí en esta cristal si tú venías aquí a coger esto no te saltaba tenías que ponerte por aquí más o menos para que saliera aquí la el simbolito de coger la caja de regalo esta que sale aquí veis pues eso seguro que hubo un montón de gente ayer que no se cogió el premio porque no vio el árbol tío y yo vi de milagro ello porque pasé por ahí sin querer de hecho a ver qué da hoy diamantes o una caja sorpresa a dios mío os recuerdo que aquí van a dar los diamantes también pocos pero van a levantes algo más otra caja a no está vacío a limpiar la mesa ahora está todo el medio para limpiar la mesa ti 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 a ver vamos a hacer de comer como siempre nadie por culo pero que no tengo trufas me acabo de dar cuenta de que tengo un montón así que tengo 240 en el problema creía que no pero si tengo un huevo vale vamos a darme mi dinero cerdete vamos a coger todas cosas primero como siempre y ahora ya nos metemos de lleno en pues subir a gloxin y a ur y subir dos personajes de estrellas creo que no sé si voy a tener para dos pero para uno tengo seguro para dos ya no sé y para dos puede que me falte 634 diamantes camino de los 700 y queremos 900 para escanos de guan y más de 900 para poder tirar pues por los arcángeles por sariel y and company así que con la tos ariel y tamariel o como se diga o tamariel o tamariel o con un como como se llama el tío ese el de las tres cabezas el arcángel ese ti 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 se ha acabado la cerveza si solo has echado tres cervezas ahí es por lo menos para cien tío vamos a romper piezas de mierda que seguro que alguna hora esta 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 y esta vale chicos pues ya hemos reclamado la espera te falta el ticket ahora sí que sí hemos cogido todo lo que hay que coger aquí en la taberna para no variar como siempre y vamos ahora a ver primero mandar de la amistad os recuerdo que hay cuatro huecos libres de momento el código para cargarme y dicho esto vamos aquí a ver si el regalo y algo bueno dos libros verdes de seis estrellas que vienen bien a llevarme libros de esos para gloxinia ya tengo para comprar otra parte de del equipo no de la ropa de gloxinia cosa que vamos a hacer ahora también me queda otra que la pillaremos mañana supongo vamos a ver primero que suerte tenemos aquí en el cerdete seguro que es puta mierda oh wow justo lo que he dicho puta mierda y vamos aquí vamos a ver que me den mi pasta donde mi dinero mi dinero donde esta mi dinero oye mi dinero aquí el lo guía lo juro que lo guía vale esto estaría vamos a comprar la siguiente parte de la ropa de este hombre el peinado mismo por qué no y mañana compraremos pues el palo este el arma y ya acabaremos con gloxinia en lo que a su traje se refiere vale vamos a coger esto y ayer estuve haciendo esto vale fijaos vale este de aquí veis que me queda poco estaba en mil mil cuarenta y tantos no llegaba a cincuenta mil no llegaba ni a cien vamos pues jugué casi cien batallas más más o menos para tenerlo en ciento cuarenta y cinco así que me gustaría a ver si llego hoy llego a los mil doscientos y son veinticinco puntitos y luego haré lo mismo con esta de aquí que le faltan noventa y una veces y luego haré lo mismo con esta otra que le faltan pues ciento y pico veces y son aquí un total de setenta y cinco puntos que se sumarán aquí que serán un total de ochenta por lo que tendría ocho mil ochocientos ochenta y me faltarían veinte puntos solo solo veinte puntos que tendré que sacar de algún sitio ya sea de aquí o de alguna de estas seguramente que es lo más rápido seguramente lo sacaré de estas esta de aquí va a ser veinte puntos por hacer esta pues hago esta y me da libros rojos hago esta y ya está y ya tengo el logro chicos a veces la mazmorra devolución del vento pero estos son cinco puntos ahora esa ahora esta ya está y tendré el logro tendré estos treinta diamantes que los estoy sacando porque ya van siendo hora de que los saque que no es que me corre prisa pero bueno voy poco a poco para que sepáis lo que voy haciendo fuera de cámara por lo menos esta semana como no hay nada que hacer entre comillas pues es lo que voy a dedicarme a hacer fuera de cámara sacar ese logro de los treinta diamantes ¿no? bueno esos son los cuatro logros que me faltarían mejor dicho vale dicho esto hemos reclamado todo como os he dicho ayer no hice esto lo tengo que hacer a ver si me pongo hoy esto de aquí no lo hice ayer puedes hacerlo todas las veces que quieras ¿eh? vale no tiene límite así que puedo ponerme hoy mismo y me lo saco el tirón y ya está ¿vale? pero esto ya me pondré yo fuera de cámara no os preocupéis para conseguir esos cuatro diamantazos vale dicho esto de nuevo ¿qué dais hoy? ayer daba el yunque es que no nos cogí los martillos sí que los voy a coger vale el bingo es lo que tenemos que hacer esto estaría vale vamos al bingo es lo que me queda y vamos a ver qué sale tengo 27 no me dan más ¿vale? porque me dan 27 de estos y tres de los otros para elegir un número podéis farmear 30 al día mira me han dado 4 corrijo 4 de estos vamos allá a ver de 10 en 10 como siempre lo han mejorado un poquillo por lo que vean esto a ver otro 10 ya sabéis como van esto ya lo hemos hecho muchas veces ¿no? el bingo este tengo que hacerlo de uno en uno de verdad vaya puta mierda pues venga el 19 por ahí venga dale muy bien siguiente dale que sí que sí siguiente a ver cuántos números me quedan para acabar esta primera primera página ¿no? de los bingos de 6 creo que son ¿no? o así a ver ala mira monta un bingo ahí ok eh ah de 3 o sea son 4 son este y 3 más vale vale no son muchos bueno tenemos aquí el 14 4 20 a ver 14 4 no puedo seleccionar más de uno 14 no me dejas seleccionar más de uno de verdad bueno pues nada pues 14 el 4 y el 20 vamos a coger el 21 para que me dé también el premio este con el último ticket que me queda ya está muy bien los ponemos ahí mañana supongo que acabaremos este y me darán este tío aunque podría coger son 2 4 5 5 tickets es que no sé cuántas monedas corrobaré en 5 tickets de esos a ver ¿y qué monedas usa? es la pregunta al millón 5 tickets ah podemos usar aquí de oro estos son piques al azar y estos son para que cojas tú el número que tú quieras pues tendría que gastar 3 moneditas pues estas 3 mismo venga tengo 6 vamos a acabar la primera página del domingo así ya pues tenemos una página entera 11 23 10 venga 11 23 y el 10 venga premios y me queda el 16 y el 5 10 16 y 5 y esto ya para mañana ala pues ahí tenemos la primera página de bingo completa he mandado el primer dupe de hawk porque ya sabéis que yo tengo 6 de 6 entonces pues eso esta es la segunda página de bingo nos quedan 2 más aparte de esta que ya mañana pues completaremos conseguiremos aquí una skin para la taberna han pasado bueno la siguiente pestaña siguiente página otra y la siguiente tiene que ser por cojones el hawk porque aquí dan 2 hawks no no aquí dan 1 verdad nada no he dicho nada la última no sé que será no me acuerdo mira que lo vimos pero no me acuerdo vale pues eso estaría en cuanto a la tienda de intercambio del boss que si que lo maté varias veces tengo 99 puntos podría coger un hawk pero lo más importante ahora mismo es coger los colgantes SSR porque son diarios solo puedes coger uno al día así que vamos a coger el segundo aquí así vale y no voy a coger nada más mañana cuando juegue yo y las 5 peleas contra el reno pues mañana como tendré un montón de puntos pues mañana nos ponemos a coger cosas vale me habéis preguntado que si que si yo ya tenía esta ropa y si ya la tenía porque vuelvo a decir esta ropa esta skin de Meliodas nos la regalaron hace ya un montonazo de tiempo hace como yo que sé como 5 meses o así o 4 meses o una cosa así bastante hace ya la regalaron a todo el mundo y el que la cogió pues la cogió y como yo que la tengo y el que no pues obviamente se la han puesto aquí para que la cojan de nuevo y como yo ya la tengo pues lo que me dan a cambio de coger esto es 3 piedras bueno 3 mierdas de estas para achetar en lo que es la ropa en sí vale y poco más me habéis preguntado también oye yo estoy reuniendo diamantes pero que hago tiro en algún banner antes de escanor o guardo para escanor guardad para escanor siempre todos los diamantes que tengáis hasta que salga el festival de escanor guardad para escanor y no tenéis y no tenéis a por nadie solo antes de escanor vale una semana o dos antes de escanor o así aparecerá un banner que tendrá los dos arcángeles que serán sariel y tabariel esos hay que conseguirlo si o si sobre todo sariel el importante es sariel y solo que conseguirlo una vez con que lo consigáis una no hace falta que tiréis más vale pues eso lo conseguís una vez y luego tiráis a escanor de one no si no queréis coger a sariel que no pasa nada si no tenéis diamantes si preferís conseguir mejor a escanor pues guardad todo para escanor que yo si tenéis pocos diamantes os aconsejo que mejor tiréis para escanor porque en el banner de escanor os puede salir pues en medio de los bain os puede salir elisabeth diosa o os puede salir también quincón alitas que se va a estar aquí la semana que viene y no le vamos a tirar os recuerdo no se tira ese personaje y tiráis mejor por escanor de one también vale tenéis cuatro personajes muy buenos para tirar en ese banner entonces si no tenéis suficientes diamantes no tiréis a por sariel sariel va a acabar en este banner de aquí cuando se vaya el banner de sariel acabará donde van a acabar todos los arcángeles que es en este banner de aquí en este de aquí vale será el único sitio donde se podrá conseguir a sariel y también los arcángeles y luego se pondrán en el banner de la parte 3 pero el banner de la parte 3 como podéis ver tenemos la parte 1 la parte 2 pero la parte 3 todavía no está vale porque de momento solo hay dos personajes ahora mismo de la parte 3 que es ludosiel y gerade y cuando salgan los arcángeles pues serán esos dos entonces solo habrá cuatro personajes por tanto no hay bastantes personajes para meter ese banner así que hasta que salga el banner de la parte 3 solo se podrá conseguir pues en este banner de aquí vale dicho esto pues eso que si no queréis tirar a por sariel y tal pues vale guardad si tenéis pocos diamantes digo guardad para escanor que es mejor si vais a llegar como yo 900 y luego sobran para tirar a sariel pues tirad a sariel también vale es importante porque ese tío es muy bueno es uno de los mejores personajes del juego por no decir el mejor porque cada vez que ataca hace críticos tío críticos sabéis lo que es siempre críticos pues eso es una locura estoy por pasar de hacer esto lo juro porque los premios que dan es una petomieta es malísimo esto pero bueno vale vamos a ya he reclamado todo creo bingo vale vamos a darle de comer a a doguedo y a y aquí y a van oye que por cierto doguedo casi ha acabado con él y ahora ya sí que sí yedico doguedo ahora sí que sí creo que ha acabado ¿no? o menos me quedaba la yedico nueva que nos dieron es verdad nada no he dicho nada cuando acabe con este le damos a la yedico nueva y entonces cuando acabe con ella sí que sí esta comida ya me va a dar igual y van no sé qué le queda hay más van me refiero a este luego habrá que subir este luego el otro primero este que también le queda ya poquillo entre comillas que parece poco pero en verdad le queda un montón vale dicho esto lo sé que sí vamos a empezar pochetar a gloxinia ¿por qué? porque es el único personaje de toda la plantilla que tengo ahora mismo SSR y eso no puede ser ayer me tocaron de suerte los tres colgantes SSR así que genial tío esta es la ropa que me he comprado sí esta es la ropa que hemos comprado en la tienda de el arma es lo que me falta por comprarle el peinado es el otro que es el que hemos comprado hoy que es este ay dios mío que cosa más fea bueno vale vamos a alevearlo venga a ver vamos a darle tres de estas no tres es mucha tela te voy a dar una de estas una de estas no una de estas y ahora sí que sí una de estas venga son los 50 lo evolucionamos que explota este lo evolucionamos a UR que mira que bien cuatro colgantillos SSR de esto lo saqué ayer que no tenía si recordáis pues saqué 13 y suba usted a UR el pasado es el pasado ya no tendré piedad alguna con esos indeseables humanos soy Gloxinia del reposo de los 10 mandamientos no me gusta nada el traje este que le han puesto estaba mejor el de antes a ver el anterior no este estaba mucho mejor este es como muy no sé bueno si le quitaré lo del cuello lo mejor estaría bien el cuello falla y esto me parece absurdo pero vale ok venga vamos a alevearlo al 60 para acabar ya con él esto es mucha tira para esto con esta vale y con esta ya está se acabó ya tenemos otra vez toda la plantilla UR UR nivel 60 fantástico vamos a ponerle el equipo de Mediodas un momentillo para desbloquear su pasiva que seguramente será una historia de mierda como siempre pero bueno nosotros vamos a ver si es verdad y el equipo de Mediodas lo tiene puesto de Rieri vamos allá vamos allá vamos a desbloquear su pasiva que como podéis ver dice que aumenta las estadísticas defensivas del euro un 5% por cada aliado que sobreviva aumenta las estadísticas ofensivas un 5% cuando muere un aliado vamos allá a ver que historia secundaria le han puesto a Groxinia ya os voy adelantando va a ser una puta mierda a ver esperemos que no pero ya veremos ¿de verdad crees que vendrán los humanos? vale esto es cuando hicieron el torneo ¿no? son codiciosos con la recompensa que ofrezco acudirán de inmediato como si les fuera la vida en ello y celebraremos un festival con ellos acabar con todos esos malditos de una vez no tendrías gracia ¿no crees? tenemos tiempo de sobra para pasarlo bien pero lo que no sabemos es si esos humanos vendrán aquí en manada tal y como tienes pensado llevan la codicia en la sangre acudirán como polillas a una hoguera pues solo nos queda esperar y por cierto limitar limitarse a esperar parece bastante aburrido es lo que tiene esperar anda se me ha ocurrido una cosa drole ¿te apetece luchar contra mi? ¿luchar? si así damos el tiempo y nos sirve de calentamiento tras haber sufrido un confinamiento de 3000 años mientras solo sea un pequeño calentamiento vale jajaja pues prepárate bueno ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? una historia secundaria de mierda para siempre como siempre no para siempre como siempre ay dios oye ¿qué le metemos historia secundaria a Gloxidia? pues mira vamos a lo del festival y mientras que esperan porque se peleen entre ellos venga va ¿por qué? ¿por qué no? venga va jajaja y todos los inversores allí si estoy de acuerdo polo polo jajaja puta mierda tío no se curan las historias de verdad ¿qué trabajo les costaría poner algo gracioso así entre estos dos? no sé una tomadura de pelo de este algo de eso tío algo que lo pases y te divierta y no una pelea de mierda rollo nos vamos a entrenar venga va bueno vamos a calentar para el festival no se le ha podido ocurrir algo mejor de verdad hostia pues quiero ver el especial pero con esto no quiero matarte tío quiero ver el especial vamos a aguantar un turno más así si no lo mato vamos a ver el especial de gloxinio que no lo hemos visto yo no lo he visto no sé cómo será no te mueras role no te mueras que te tengo que hacer el especial primero a ver hola bueno está chulo no está malote aunque se supone que tiene al enemigo al lado de él y no a 70 kilómetros donde ha tirado la lanza pero bueno ok pues la tira como a tomar por culo ahí tiene al enemigo a 5 metros de él pero vale ok a ver cómo acaba esto ya veo ya voy entrando en calor me gustaría subir la intensidad es una lástima que tengamos que dejarlo aquí supongo que tendré que conformarme con ver a los humanos en el gran festival de lucha ojalá haya alguno que sea capaz de entretenerme no sé qué esperas tú del festival de lucha te gustaría ver a unos humanos competitivos o presenciar su aniquilación su aniquilación claro está ansias por llevarse el premio y esfuerzos desesperados por huir de la muerte pero al final solo les guarda les aguarda la destrucción un broche de oro para esos humanos tan codiciosos espero que todo salga a segundo previsto ahora que hemos despertado no puede haber otro final para los humanos no cabe duda ay dios que os he dicho que os he dicho es que no se curran las historias tío me da puta mierda de historia de verdad me da miedo ver las historias de los siguientes personajes de los que me faltan vamos porque vaya tela es que vaya gilipollez de verdad tío no podría haber puesto cualquier cosa super graciosa no tiene o bueno graciosa o de historia de los personajes para conocerlos un poco más yo que sé incluso podrían haber puesto una conversación sobre lo que pasó hace 3.000 años entre ellos oye recuerda lo que pasó hace 3.000 años sí no sé qué yo que sé y te enteras de algo útil no sé algo que tiene que ver con la historia algo no pero ellos ponen oye vamos a calentar venga me lo he pasado muy bien y tú estupendo oye los humanos que lo vamos a exterminar vale ya está fin se acabó no se curran las historias de verdad que no se las curran de toda la plantilla que hay aquí habré visto como mucho 10 historias que valen la pena las demás son todas puta mierda y me da mucha rabia porque tío podrían poner cosas súper guapas y no lo hacen tú vamos a poner el equipo Adrieri porque si no se me olvida y cuando vaya a matar al demonio va a partir la cara del demonio que por cierto ahora que me acabo de acordar tengo un montón de monedas de super awakening que debería darse que debería dárselas a a escanor al rojo o a de Drieri que la tengo también a 2 vamos a escanor para acabar ya con él más que nada escanor el rojo el verde está ya a 4 y el rojo está a 2 como podéis comprobar no está a 3 anda a escanor solo le falta la última tengo 14 Pues dime que llegamos ¿Le han quedado todas las modelos? ¿En serio? Pues 12 de las 14 que tenía Bueno pues nada Pero Scanner se va a chetar Porque aquí sube el ataque Ahora veis El ataque a la defensa Y ya lo subo a 4 estrellas Tío Super awakening Ojo Scanner Vamos a ver lo que esto es Ahora que probemos Que es igual que el otro Solo que el fondo es de color azul En vez de negro Esto es azul En vez de negro Ya está Es la única diferencia ¡Hala! Scanner Super awakening En 4 estrellas Se acaba de chetar En el ataque Ha subido de 11.800 A 12.300 Unos cuantos Unos 400 puntos ¿No? 500 casi Más o menos La defensa más de lo mismo La defensa ha subido 700 puntos Ojo Y la crítico Ha subido de 23 a 32% Nuestro amigo Scanner Se acaba de chetar Que flipas Pero que flipas Vale Tenemos super awakening Super awakening Super awakening 444 Esto hasta 2 Que habría que subirlo Este está 2 Este está 2 A Merlín habría que subirle a 2 También la verdad Para que no tenga problemas Porque lo sube la vida Y eso ya aguante más Eso puede ser interesante Tenemos que subir también A Elizabeth Tenemos que subir a Lilia Tenemos que subir Aquí hay un montón de cosas que hacer Hay que subir también A la Lirico Verde Hay que subirlos a todos El objetivo es que subirlos a todos Pero en orden ¿Vale? Creo que el siguiente personaje Que me interesaría subir Sería esta mujer Para que me aguante más Pero con 2 monedas No voy a tener bastante Y más porque no tengo dupes Así que primero tendría que quitarle ¿Veis? Ni siquiera llego aquí Y no quiero gastar Tantas monedas de oro Que dan poco ¿Veis? Porque una cosa es subirlo ahí Y ahora 450 puntos más Que es la cosa ¿Veis? Y una moneda Da 15 puntos Tío Tendría que gastar Un huevo de monedas Como podéis ver No me conviene Bueno Pues guardaremos Monedas Para cuando tenga más Subiremos a Bediri Sí Ya lo veo Bueno De momento Ya tenemos toda la plantilla Otra vez UR Por fin Y mira Llega el último Y se pone el primero Para recibir estrellas El desgraciado Bueno Pues vamos a terminar De chitar a Gloxinia Ya llega el último Y se quiere puesto el primero Necesito copas Lilas Y copas Doradas Vale Se necesito una de cada Tres y tres Vamos Pues vamos un momentito A conseguir esas copas Hablamos con King Eh Tienes dinero para mi Gracias Vamos a hablar con King Y chetamos De estrellas A los dos personajes Copas Necesito tres Necesito tres De estas Con cuatro Vamos a hacer Tres y tres Seis Y tres Nueve Y tres Doce Vamos a hacerlo Sí Doce Creo que me hace falta Y este igual Vamos a hacer también Doce De las amarillas ¿Cómo que no? Que me estás Comentando dinero Ah que es esta La que va a hacer Vale Lo mismo Doce también Gracias Ala Ahora sí que sí Vamos a Gloxinia Seguramente Voy a tener que ir a tienda A comprar materiales Pero bueno A ver Vamos a subirlo De estrellas Aquí tengo un montón Primera estrella Vamos por la segunda Segunda estrella También tenemos materiales De sobra Para la que voy a hacer Jodido es esta La quinta Es la que me van a faltar Materiales Y esta ¿Veis? También está ya la cosa Ahí Tengo materiales Todavía Pero Para dos personajes Majos Aquí también También está la cosa De aquí De cormillo Jodida Vale Y la última Es la jodida Mira Por suerte Nos ha pedido esto Y no nos ha pedido Lo otro Pues pues mira Lo subimos Ala Pues Gloxinia Ahí está Cinco estrellas Fantástico Y el siguiente personaje Que hay que subir Sería este Van Así que vamos al río Subimos Primera estrella Vamos a la segunda A tope Plantilla Chetando A tope Vamos a esto También Que también Tenemos materiales Aunque ya Me voy quedando sin La cuarta estrella Uf Los colmillos Me estoy quedando Sin ellos A una velocidad Bastante rápida Son súper jodidos De sacar Esos colmillos Y la última No voy a tener Verdad Lo sabía Lo sabía Vale Además no tengo Ni siquiera puedo Si los compro Que solo compro Cinco Vale Serían trece Me faltarían dos Me faltarían dos Vale Vamos a dejar pendiente Para mañana Mañana lo subimos A cinco estrellas A este Y luego tenemos que subir A esta mujer Que en teoría Deberíamos de poder Podemos Uf Podemos de momento Y podemos Aquí no hay problema Podemos subirla ahora Incluso si quiero Y para el siguiente Que quiero No me voy a preguntar A la del millón Pide lo mismo Que Diane No sé Exactamente lo mismo Aquí ya me la lía Vale Tengo Si compro la tienda Hoy serían trece Por lo que tengo que sacar Diecisiete de estos Diecisiete de estos Para subir mañana Tanto a Diane Como a A Matron Vale A ver si me pongo ya A farmearlo luego Fuera de cámara No os preocupéis Bueno Como podéis ver Estamos a tope O sea Tengo toda la plantilla subida Y mirad cuántos personajes Me quedan por subir de estrellas ¿Eh? Estáis viendo ¿no? Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Solo Y la última estrella de este Nueve personajes Chicos Para tener toda la plantilla Subida a cinco estrellas Solo nueve Tío Y mañana vamos a subir Estos dos Por lo que me faltarán siete Que bien Tío Casi Acabado Casi Tío Me falta muy poco Para tener toda la plantilla A tope Fantástico Tío Fantástico Buena A tope Al menos Al menos Al 60 70% De todo lo que podría dar ¿No? Mola Vale Pues nada más chicos Os voy a dejar aquí Mañana seguiremos dándole caña Mañana jugaremos seguramente Haremos esta mierda Por meter algo en el capítulo Para no repetir Por hacer algo ¿Vale? Porque no hay nada que hacer Entre comillas Entonces vamos a hacer esto Yo creo que sí Haremos eso O incluso Podríamos hacer esto Y así lo hago con vosotros Si veis como lo hago Sí Podemos hacer esto Así veis como me consigo Lo de hacer Pues por ejemplo Esto del rango Uno quince veces Y todo ese rollo Subir equipo Esto es Esto lo tendré que hacer Fuera de cámara Super escenario de venta Diez veces Vale Y esta es la de la desventaja No sé Vale pues Vamos a hacer esto Mañana Esto lo voy a hacer con vosotros Chicos Así veis como lo hago Y como se consiguen Esas cosillas De hazlo Pues eso Quince veces La habilidad uno Y esas cosas Que estoy seguro Que más de uno le interesará Por si acaso No sé Y no sabe hacerlo O quiere alguna idea Para hacerlo Pues así Vale Pues así lo hacemos Y así pues no tengo que hacerlo Luego puedo seguir farmeando Luego yo Fuera de cámara Para conseguir los logros Los tres logros esos Que queremos Bueno cuatro Para ser exactos Que sería Los logros de aquí Este lo voy a terminar hoy Seguro mañana Tendré este seguro De veinticinco veces O sea Veinticinco puntos Este de aquí Lo tengo seguro mañana Lo que no sé Si tendré otro de ellos Puede que sí Puede que tenga este O este también Seguiré con este Que tiene más que este A ver si me da tiempo Si me da tiempo Tendré estos dos Mañana Intentar luego pasado Tener este Y ya el último Pues sería este De aquí de veinte Si este de aquí Para llegar a estos Treinta diamantes Chicos Que se me sumarían Aquí Nos pondríamos con Seiscientos sesenta y cuatro Diamantazos Tío Así que eso Así que eso Lo que vamos a hacer Mañana Vale En vez de subir Los personajes De estrellas Hacemos eso Y así me da tiempo A mí también A farmear materiales Para subir de estrellas A los personajes Porque si no No, lo subiremos A los dos De estrellas Vale Pero Que luego Seguiremos con lo otro Y consigo más materiales Porque si no malo Así nada más Venga Chicos Se despide De este capítulo Número cuatro Que sea de los Siete pecados Capitales Y como si os ha gustado Por ahí Compartéis Suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos